En el marco del operativo Escudo, implementado por el gobierno que encabeza Omar Fayad Meneses, con el fin de salvaguardar la salud e integridad de las y los hidalguenses, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, desarrolló una plataforma digital denominada Sistema para Padres de Familia, misma que permitirá a padres, madres de familia y tutores de educación básica hacer consultas y descargar los documentos electrónicos que certifican los estudios realizados en el ciclo escolar 2019-2020. Dicha acción forma parte de la política que la Administración actual ha emprendido para digitalizar procesos y acercarlos a la ciudadanía, lo que permite un ahorro en tiempos y costos en traslados, además de que las familias pueden permanecer en casa, como es recomendación de las autoridades de salud con motivo de la presente contingencia sanitaria. A partir de esta semana, podrá accederse a dicho sistema a través de la página web de la CEP, cep.hidalgo.gob.mx, donde será necesario completar un breve registro para lo cual se ha creado un tutorial paso a paso del proceso. Por otra parte, pero en el mismo sentido de facilitar los servicios educativos, a partir del 29 de junio, en la misma plataforma, se encontrarán disponibles los resultados de asignación de escuela, derivados de la preinscripción realizada en el pasado mes de febrero y donde además se podrá descargar la constancia respectiva. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.